El escritor Aristides Galver nos narra la historia de un niño que, cansado de la amenaza de un monstruo, decide enfrentarse a él. Con ello, el joven Ricardo adquirirá sencillos conocimientos de la vida. Se trata, en definitiva, de un cuento de posicionamiento individual y social dirigido a personas de mente amplia y corazón recio, a la par que de un extraordinario cuento de aventuras para los más jóvenes. ¡Gracias!